¿Su opinión acerca de los cambios que está teniendo el Centro Histórico? Bueno, mire, lo importante de esto es que aquellas cosas que se hicieron de verdad con estudios durante hace muchísimos años, creo que lo de, por ejemplo, la modificación del piso del Centro Histórico no fue la mejor decisión, debió de respetarse, que las cosas tengan muchos años y que sean viejas no quiere decir que sean malas, al final son parte de nuestra historia y lo que podría haberse hecho es recuperarlos y mejorarlos, pero no destruirlos. Mire, nosotros hemos hablado con personas que se nos han acercado, que han resultado afectadas por esta situación y pedimos dentro de la Asamblea Legislativa la creación de una comisión especial. Lo que buscábamos es que se conozca la verdad, que la gente pueda conocer de primera mano a través del Superintendencia del Sistema Financiero, del Banco Central de Reserva, del INSACOCOP, todo lo que está haciendo para que la gente pueda tener al final su dinero, porque más que las personas involucradas de empresas, la gente necesita recuperar la inversión que hizo dentro de esta institución. Lamentablemente no tuvimos el apoyo. La bancada de Nuevas Ideas nos negó los votos, pero yo creería que pueden recapacitar y pueden hacerlo, ya que nosotros al final lo presentamos en ventanilla, esperando que Junta Directiva lo envíe a la comisión respectiva y que así se pueda hacer el análisis. Había personas que nos decían, por ejemplo, mire, pero ya se está haciendo algo por parte de la Superintendencia, pero la verdad es que no. Solo se conocen hasta el momento las personas que invirtieron hasta 3.000 dólares y así va a llegar un momento de que no le va a poder responder a todos. Entonces lo que nosotros queremos es que toda la gente que ha invertido en esta institución pueda saber qué va a pasar y cómo ellos pueden poder recuperar su dinero. Bueno, no recuerdo, pero nosotras a ella siempre la hemos acompañado, ¿verdad? Y al igual que los diputados, cuando tienen alguna, digamos, comisión o algo que sea importante para nuestro país, nosotros lo vamos a acompañar. Pues en el caso de ella, incorporó su voto como cinco horas más tarde, pero sí incorporó su voto. Hoy venimos el tema a pasar de sábado, vimos que llegaron a presentar un aviso a la Fiscalía de la Sultana y el licenciado nos dijo que ya eran 400 de meses que tenía ahí en la Fiscalía. Sí, y al final eso es lo que la gente quiere, que se deduzcan responsabilidades. Y la verdad es que cualquier ciudadano que haya sido afectado, que quiera, que nosotros como lo acompañemos como diputados, con el mayor de los gustos, estamos en la disposición de trabajar con ellos y agradeciéndole también la confianza a varias personas que se nos han acercado contándonos y exponiéndonos su caso. Creo que la gente merece la verdad, pero también necesita que tenga resalecimiento de sus daños en este caso. ¿Tendría liquidez y cosavi para pagarle toda la cantidad? Ese es el problema, que existen, por ejemplo, cuentas por cobrar que aún no se han hecho. Por ejemplo, las alcaldías de Nuevas Ideas que también, por ejemplo, hicieron este tipo de préstamos con cosavi, en qué momento les van a responder todas estas interrogantes. Son cosas que deberían de saberse que se va a hacer con ellos y por eso era la importancia de la creación de esta comisión también. En este caso de cosavi, lo más reciente que te contamos es que desde que inició este proceso de investigación, se ha especulado que Sergio Méndez, un expresentador, es uno de los representantes legales. Pues hace unas horas el abogado Sergio Méndez declaró a un periódico reconocido del país que no tiene nada que ver con los delitos, que la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero están investigando en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, Cosavi DRL. Sergio Méndez aseguró que nunca ha sido representante jurídico de la intervenida cooperativa Cosavi, como ha sido señalado en publicaciones en las redes sociales y que adquirió una vivienda en Houston, Texas, hipotecando su casa en El Salvador. Nunca he sido jurídico de Cosavi, mucho menos representante legal. El representante legal es el presidente de la Junta Directiva, explicó Sergio al periódico. La superintendencia hizo énfasis nuevamente en que devolverá los ahorros del 99% de los afectados. A todos los afectados les pido su comprensión y paciencia, ya que estamos trabajando para asegurar la devolución de sus fondos. Reiteramos que nuestro objetivo es atender a quien tiene menos y vamos a ir ampliando esa cobertura hasta llegar al 99%. Gracias. Los ahorrantes han estado llegando a Cosavi a retirar sus ahorros. Un depósito que se hacía parte de 5 dólares mensuales, eso prácticamente queda perdido porque me dicen que hay que poner una renuncia para que lo reintegren y dentro de un año lo van a devolver. Pero si ustedes ya no van a existir, les digo, no, pero es regla de todas las financieras. De modo, hay que aceptar perder menos que lo más. Gracias. ¿Cuánto se le han regresado es a 100.000 o...? No, menor, menor de 1.000 dólares. Pero si es su totalidad es lo que está teniendo. Sí, nada más del otro ahorro que ellos le llaman ahorro no sé qué, eso sí queda perdido. ¿Más o menos a cuánto se envía ese ahorro? Son 5 al mes que se depositaban. ¿Más o menos cuánto se envía depositando...? Un 100 dólares. ¿Por eso lo perdieron entonces? Eso prácticamente queda perdido. ¿Cómo se siente usted en ese sentido a nivel de confianza con estas equipos operativos? De modo, hay que aceptar. Uno pobre siempre sale perdiendo. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cuándo entró? ¿Por qué fue el...? Mire, es largo usted, es largo. Pero, de modo, hay que esperar por algo, sí. Gracias. No vuelvo a ahorrar en este sistema, sí. ¿Verdad? Quedamos defraudados, porque es un defraude para el pueblo. No dieron nada. Nada. No dieron nada. Esperar.